Ya cayendo la tarde del sábado, un vehículo tipo camioneta de estaca marca Chevrolet Luz de placas ROA 23-4 de San Gil quedó totalmente incinerado en la parte delantera. Según versiones de la comunidad, este vehículo al parecer presentó fallas en el circuito eléctrico, lo cual provocó la conflagración. Las llamas afectaron la parte de la cabina, motor y llantas delanteras en su totalidad. Hasta el lugar llegó el cuerpo bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes atendieron esta emergencia y lograron apagar las llamas. Las recomendaciones que entregan las unidades bomberiles es realizar la respectiva revisión tecnomecánica y antes de subir a un vehículo, verifique que todo se encuentra en orden para que no suceda este tipo de situaciones.